ensalada de chicharrón Buenas tardes mi linda gente Cocinando con Luciao hoy les voy a mostrar como preparo ensalada de chicharrón aquí están los ingredientes aquí tengo 200 gramos de chicharrón un manojo de cilantro 50 gramos de queso fresco media cebolla un chile serrano un limón un aguacate tres jitomates cuatro nopales medianos sal pimienta estos son los ingredientes que va a llevar la ensalada de chicharrón yo todo lo voy a cortar en cuadritos los nopales los voy a poner a hervir los voy a dejar que que hiervan por ocho minutos esta ensalada de chicharrón me la pidió una seguidora aquí se la aquí se la estoy mostrando como la preparo yo recuerden que los que ya me siguen en en mi canal yo no le pongo agua a los nopales yo nada mas los cozo con su propia baba ahorita ahorita nada mas le voy a poner a sal y los voy a a tapar con la con la tapadera con la tapadera con la tapadera de la olla y no mas hay que estar pendientes para que cuando empiecen a hervir no se vayan a no se vaya a subir la la baba de los nopales esta es una ensalada bien fresca deliciosa y nutritiva pues lleva el nopal el cilantro la cebolla el chile el tomate queda bien deliciosa es listo ahora los ingredientes es que traulo y les les guste ahorita para esos valores queda genial nada mas hay que poner los nopales a hervir y ya todo lo ademas es asi crudo y bueno tener el chicharrón aqui asi mi gente lo voy a poner aca le voy a poner sal al gusto fuego medio y ahorita les muestro lo demas mi gente aqui ya estuvieron los nopales los deje hervir por 8 minutos y los deje 10 minutos para que se enfriaran porque estos hay que ponerlos a frios como todo lo demas esta frio entonces los deje a 10 minutos a que se enfriaran y ya estan frios aqui los voy a poner aqui los voy a poner miren no tienen a no tienen a agua no se los deje cosas con su propia babita voy a vaciar aqui el jitomate voy a vaciar aqui la cebolla voy a vaciar aqui la cebolla y y y voy a poner el cilantro voy a poner el chile voy a poner aqui el chicharron lo voy a revolver para que se mixe todo una sugerencia mi gente linda el aguacate ustedes se lo van a poner cuando ya vayan a comer y el limon tambien porque si no el aguacate se les puede poner negro entonces es lo que yo les les sugiero que el aguacate y el limon se lo pongan ya lo van a poner ya lo van a comer miren no mas que delicia se ve mi gente linda miren que colores tan bellos rojo blanco verde y aqui me queda un poco grande se lo cortamos no pasa nada aqui le voy a poner el aguacate que alguno de estos ingredientes no les gusta vomitanlo no pasa nada si no les gusta lo picoso no le pongan el chile o cebolla o sea pongan lo que a ustedes les gusta que el aguacate no este es el aguacate no no salio muy bueno que digamos y 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